¿Qué es la evolución de la marca Proclinic? ¿Qué es la evolución de la marca Proclinic? No somos nosotros que decimos que nuestros productos son de buena calidad, son los estudios externos totalmente independientes. Damos la oportunidad en esta feria de dar a probar los productos. Pueden probarlo aquí en el stand y luego están en oferta sin riesgo, que significa que se puede comprar y si no les gusta, devolvemos el dinero. Presentamos dentro de la gama Proclinic Expert principalmente la gama de siliconas y la gama de composites. Dentro de la gama de composites destaca la novedad del composite Bullfield. Es el primer Bullfield de marca de distribución en España y ha obtenido un 4,5 en la puntuación del organismo americano Dental Advisor. También destaca la novedad del composite nanohíbrido, que es un composite muy translúcido que permite hacer restauraciones completamente naturales sin la necesidad de estratificar y que en los test que hemos realizado previamente con dentistas ha obtenido muy buenos comentarios por parte de los dentistas que colaboran con nosotros en términos de adaptabilidad y maleabilidad. En cuanto a las siliconas destaca la amplitud de gama que hemos ampliado, tenemos muchísimas más consistencias, el mezclado automático con máquina que previamente no teníamos y una nueva consistencia que sería la Regular Body, una consistencia media. En el caso de la silicona Ultralight, con los dentistas con los que hemos testado las siliconas nos han comentado que es una silicona más texotrópica y que estarían encantados con esta nueva consistencia.